Según nuestro checklist, nos hace falta la parte del nombre de dominio y la secuencia de correos de seguimiento. Aquí también tengo que añadirle automatización. Tenemos que automatizar el proceso. No solamente es la secuencia de correos, sino es también la automatización. Por lo tanto, según el diagrama, ya tenemos la landing page, ya tenemos la página de confirmación, ya tenemos la página de gracias. Nos falta hacer esta automatización, conectar el formulario al autorrespondedor para que entonces, cuando un usuario llene el formulario de tu landing page, el autorrespondedor le envíe un correo electrónico de manera automática y le diga que confirme, pero que al mismo tiempo, mientras le envía el correo, lo redireccione. Cuando haga clic en registrarme, descargar, conocer, saber más, quiero la oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando haga clic ahí, el autorrespondedor también, además de que le va a enviar el correo de confirmación, también lo va a enviar a la página de confirmación. Si no, como vas a ver, en la página de confirmación, le dice, hey, este, tenemos que, tienes que confirmar tu correo electrónico. Entonces, ahora sí, va al usuario, confirma el correo, llega a la página de gracias. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, sí, según esta checklist, es esto, ¿sale? Entonces, vamos a conectar primero el embudo con nuestro, con un nombre de dominio, ¿sí? Para registrar un dominio, te voy a dejar, te voy a dejar aquí abajo, posiblemente también por aquí en las tarjetas, en algún lugar por aquí en el video, ¿sale? Por acá arriba, creo que es por acá, está apareciendo una tarjeta. Y si no ves la tarjeta ahí, ve a la descripción del video para que veas cómo conectar tu nombre de dominio de GoDaddy con tu página web, ¿sale? Con tu embudo de Builder. Lo que voy a hacer es que voy a irme a un, a buscar un dominio gratis, ¿sale? Porque es una, una prueba, ¿sale? Porque es una muestra, esto que estoy haciendo. Por lo tanto, lo que yo te digo a ti, recomiendo, ¿sí? No, esto no es un consejo, digo, cada quien trata su negocio como quiere. Pero, mi recomendación es que tú no uses un nombre de dominio gratuito, ¿sí? Sino que pagues por un nombre de dominio. En realidad, te va a costar como 15 dólares un nombre de dominio, 10 dólares dependiendo de dónde lo registres. Bueno, aquí voy a poner, por ejemplo, libro. Libro electrónico. Libro electrónico. Vamos a ver. Estos nombres de dominio no son .com, ¿sale? Son .tk, .ml, .a. Como estás viendo aquí, son extensiones, pues, más raras, ¿no? Más raras. Y, por lo mismo que son raras, puede ser que las personas desconfíen. Por eso es mejor registrar un nombre de dominio. Este, que sea .com, que sea .co, que sea .cl, dependiendo del país donde estés. O .com y que pagues por él, ¿sale? Que lo registres. Bueno, voy a elegir este que dice .tk. Dice conseguirlo ahora, seleccionado. Vamos a ver, finalizar compra. Vamos a ver cómo está este proceso. Dice que mi carro de compra está vacío. A ver. Libro electrónico. Revisar disponibilidad. Libro electrónico.tk, o obtenerlo. Vamos a ver si está ok. Vamos aquí al checkout. Libro electrónico.tk, aquí está. Sale. Y aquí me dice cuánto, si lo quiero usar este. Aquí, no entiendo esto porque dice 12 meses gratis. Y luego te dice un año, 9.95. Pues, es lo mismo, 12 meses gratis. Continuar. Ok, entonces ya estamos aquí en el carrito. Dice que es cero. Dice que ingrese un correo electrónico para verificar y continuar. A ver. Verificar mi correo electrónico. Ah, dice que ese ya existe. Voy a poner este. Dice que ya existe. Ok, voy a poner otro. Info. Ok. Verificación. Se envió una verificación. Bueno, entonces voy a ir al correo electrónico para ver lo de la verificación. Ok. Aquí está el correo electrónico. Y voy a hacer clic. Si te fijas, todos usan este método. Hay que verificar. Entonces, vine. Verifico. Y este. Puedo llenar aquí la información. Voy a pausarle un poquito. Ok. Ya llené la orden. Ahora voy a completarla. ¿Sale? Hay que chequear este cuadrito que está aquí. Completar orden. Y ya está. ¿Sale? Este. Ir a mi área de cliente. Y aquí. Vámonos a los DNS. ¿Sale? Voy a irme a ver servicios. Mis dominios. Ahorita vamos a ver la parte de cómo se conecta. ¿Sí? El dominio. ¿Sale? Este es el sitio. ¿Sale? Este es el embudo. Ahora, para conectarlo. Aquí hay una opción que dice conectar dominio. Conectar dominio. Hacemos clic ahí. Y luego dice, por favor, primero conecte su dominio. Bueno, hay que hacer clic aquí. ¿Sí? Para ver la información que nos dice Builderol acerca de los DNS. Los DNS. Son los. Es el dato que se cambia. En donde se registra el dominio. Para que el dominio apunte a Builderol. Y entonces se pueda mostrar un embudo. Una landing page. O lo que sea sobre ese nombre de dominio. Entonces. Aquí me dice, los servidores de nombres que necesitas dependerán de dónde vas a conectar tu dominio. Por favor, refiérase a la siguiente lista que muestra los correctos servidores de nombres dependiendo de la herramienta que vas a conectar a tu nombre de dominio. A ver, entonces, yo voy a conectar Chita. Chita. Aquí está. Sí. Estos son los DNS que yo voy a cambiar. ¿Sale? Estos. Entonces, me voy a mi área de clientes. A mi correo. Y aquí dice, Manage Domain. ¿Sí? Por lo regular es ese. Aquí en Gestionar Dominio. No guardé la contraseña. No guardé la contraseña. Ok. Este. No me va a dejar entrar. Voy a pausar para recuperar la contraseña. Bien. Pues no recibí nunca el correo de recuperación de la contraseña. Así es que lo voy a hacer a través de otra cuenta. Libro electrónico. Voy a ponerle ahora. Libro. Libro electrónico. Mi libro electrónico. Revisar disponibilidad. Voy a hacerlo también con el TK. Create now. Vamos al Checkout. Vamos a hacerlo por 12 meses. Continuar. De acuerdo. Mi libro electrónico.tk. Completar orden. Bien. Bien. Ya se completó la orden. Me voy aquí al área del cliente. Se supone que este es el área del cliente. Pero aquí en servicios. Pero aquí en servicios. My domains. Van a estar. En el caso que uses este también para pruebas. Va a estar tu dominio. Entonces aquí está mi libro electrónico. Manage domain. Y aquí donde dice. Manage freedom. Freedom. DMS. Es donde vamos a cambiar los DNS. Ahorita que. Ahorita le pausé poquito. Y ya me llegó el correo. Pero bueno. Ya lo vamos a hacer con este. Aquí se cambian los DNS. Sale. A ver. A ver. Back to domain details. Herramientas. Ah no. Es aquí donde dice. Management tools. Name servers. Sale. Name servers. O servidores de nombre. Luego dice aquí. Que si quieres usar los servidores de nombre. Por default. Que vienen en free nom. O bien. Usar los tuyos. Entonces. Aquí voy a usar los míos. Y me voy a la parte. Que me da chita. Para. Los DNS. Y copio el primero. Lo copio. Y me vengo. Y lo pego. Acá. Y luego. Copio el otro. Es exactamente igual. Nada más cambia. El número 3 aquí. Y aquí es en NS4. Pero es igual. Sale. Entonces lo copio. Lo pego aquí. Y. Change name servers. Para que me los cambie. Ahora. Esto puede demorar unos minutos. Sale. Puede demorar algunos minutos. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a copiar mi nombre de dominio. Para no equivocarme. Lo copio. Y lo voy a pegar aquí. Donde voy a conectar. Mi dominio. Hago clic en guardar. Y me dice que confirme. La conexión del dominio. Si. Aquí también va a demorar unos minutos. Si. Voy a pausar por lo pronto. Y ahorita volvemos. Bien. Me aparece este mensaje. Sale. Que me dice que confirme la conexión del dominio. Como. Si. Este. No hubiera pasado nada. Vale. Entonces lo que voy a hacer es. Clic nuevamente en guardar. Si. Ahorita ya se demoró un ratito. Le hago clic ahí. Nuevamente en ese mensaje. Y. Vamos a esperar. Si. Es normal que se demore. Un ratito. Sobre todo cuando. Los DNS. Apenas. Se configuraron acá. Entonces es un proceso. Que. Te puede. Incluso. Demorar horas. No aquí. O sea. No vas a estar aquí horas esperando. Aquí va a ser un par de minutos. Pero. En lo que se conecta el nombre de dominio. Si te puede demorar. No sé. Hasta. Dos horas. Tal vez más. Tal vez más. Dependiendo de la zona en donde estés. De donde hayas registrado tu nombre de dominio. Si es un dominio gratuito. En mi experiencia. El. Lo. El. Los dominios que conectan más rápido. O sea. Que en cuestión de minutos. Ya. Ya tienes tu. Compras el dominio. Lo. Configuras los DNS. Y en cuestión de minutos. Ya tienes tu. Tu página con el dominio. Es Godaddy. Sale. En mi experiencia. He registrado. Nombres de dominio. En Godaddy. En One and One. En. Hospedando MX. He. He. He registrado aquí. Correos. Perdón. En. No. En. Nombres de dominio gratuitos. En hostgator. En hostgator. Y en mi experiencia. Los. Nombres de dominio. Que se registran en Godaddy. Son los más rápidos. Entonces. Bueno. Voy a pausar por lo pronto. Y ahorita regreso. Bueno. Volvió a aparecer el mensaje. Es como si se estuviera ciclando. Si. Es como si esto se estuviera ciclando. Y lo que voy a hacer. Si. Lo que voy a hacer. Voy a cerrar la ventana. Sale. Así a la. A la brava. Como decimos aquí en México. Y voy a entrar nuevamente al Chita. Sale. Voy a entrar nuevamente. Y voy a ingresar. En particular. A ese nombre de dominio. A ese embudo. Editar sitio. Y voy a irme a. Ya está conectado el dominio. Aquí me dice. Disconnect. Ya no dice connect. Sino dice. Desconectar. Dominio. Si. Quiere decir que ya se conectó el nombre de dominio. Ahora. Si yo hago clic. Clic aquí. Hago clic aquí en donde dice. Ir al website. Todavía no me va a mostrar. El. El. El sitio. Bueno. Aquí ya me está mostrando. Mira. Mi libro electrónico. Punto tk. Y me muestra así. Porque. El. El certificado de seguridad. El candadito. Que aparece. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Este. En las distintas páginas. Todavía no se ha activado. Sale. Es un. Proceso que también. Puede demorar. Si. Y aquí me aparece. Un mensaje muy feo. Que dice. Error de privacidad. No te preocupes. Si sucede eso. Lo único que tienes que hacer. Es esperar. Entonces. Me voy aquí. A donde dice. Perdón. Me voy aquí. A donde dice. Configuración avanzada. Continuar. A mi libro electrónico. Punto tk. Entre paréntesis. No seguro. Pero bueno. Sabemos que es un sitio seguro. Ya está conectado. Sale. Ya está aquí. Conectado. El. El. El embudo. Si. Ya lo tenemos aquí. Más que listo. Con el nombre de dominio. Entonces. Ya lo único que hay que esperar. Es. Que se active el certificado de seguridad. No hay que hacer nada más. Si. Ya está eso ahí. Incluso yo le puedo quitar. Esta extensión. Que dice. Diagonal ebook. Y me va a mostrar. Esta misma página. Así. Porque esta es mi página de inicio. Sale. Este es mi. Ya. Ya tengo conectado. Mi nombre de dominio. Así es como lo. Así es como lo haces. Sale. Luego. En el checklist. Ya está el nombre de dominio. Voy a poner esto aquí. Ahora. En la parte de la automatización. Voy a hacer la. La parte. No del auto. Bueno. Voy a conectar. El dominio. Porque también necesitamos conectar el dominio. En el autorrespondedor. Y crear un email del remitente. Voy a hacer esas dos cosas. Y en el siguiente video. Hacemos la automatización. Para que este no se haga tan largo. Entonces. Vámonos a la herramienta de. Email Marketing Automation. Es este. La de Mail Inbox. Voy a cerrar por lo pronto. Este de Cheetah. Y. Aquí. En el menú izquierdo. Hay diferentes opciones. Y una de ellas. Se llama. Dominios. Vamos a hacer clic. Ahí. En dominios. Y luego aquí. Vamos a hacer clic. En el botón. Que dice. Crear nuevo. Aparece. Este campo. Pego. El nombre de dominio. Y le digo. Guardar cambios. Si. Ese es. Lo que vas a hacer. Su formulario. Tiene. Algunos errores. Dice. El nombre de dominio. Ya ha sido tomado. A ver. Me voy aquí. A cancelar. Me voy a ir. A los dominios. Posiblemente. Ya está ahí. El dominio. Vamos a ver. Ah. Ya está. Lo único que tengo que hacer aquí. Es habilitar. El SSL. Para que incluso. Tengo un nombre de dominio. El que no le. Habilitado. El certificado de seguridad. Voy a aprovechar para hacerlo. Carga. Y ahora si lo hago. En el de mi libro electrónico. Punto TK. Si. Aquí lo está procesando. Sale. Este. 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 Que dice aquí. Habilitar SSL. No tiene que ver. Con. Que se habilite o no. El de acá. Mira. Te voy a mostrar. Ayuda. Este. Es un nombre de dominio. Que también registre gratis. Si. Y si te fijas. Tiene. Aquí. La conexión segura. Sin embargo. Aquí me dice. Que está procesando el SSL. Para ese nombre de dominio. O sea. Este. Este. Certificado de seguridad. Que aparece aquí. No tiene que ver. Con el que te pone. Cheetah por defecto. Sale. Sino que este. Certificado de seguridad. Tiene que ver. Con. La configuración. Que necesita. Mail Inbox. Para trabajar. Con los nombres de dominio. Y con los correos electrónicos. Para que la entregabilidad. No sé si sea. La palabra correcta. Sea. Tenga una mayor. Efectividad. Sale. Sea mejor. Entonces. Ahora. Ya. Ya está aquí. El nombre de dominio. Ahora me voy. A este menú izquierdo. Y ahora me voy a. Emails del remitente. Pero antes de irme. A emails del remitente. Voy a crear. Un correo electrónico. Con el cual. Mail Inbox. O el autorrespondedor. Va a enviar. Este correo electrónico. Sale. Necesita enviarlo. A través de un remitente. Si. Entonces. Voy a crear. Ese email. Para posteriormente. Agregarlo a Mail Inbox. Entonces. Me voy. Aquí. A la oficina. Y luego. Aquí. En aplicaciones. Hay una opción. Que se llama. ¿Dónde está? Email. Email. Aquí está. Professional Emails. Y luego. Aquí. Le damos en. Clic en. Ver lista de correo electrónico. Seleccionamos. El nombre de dominio. Aquí está. El nombre de dominio. Y le voy a hacer. Clic en. Crear. Y luego. Aquí le voy a poner. Hola. Voy a. Voy a poner. Ahorita. Aquí. Una contraseña. Y ahí. Regreso. Sale. Aunque ya tengo la contraseña. Y ahora sí. Crear. Se agregó exitosamente. Sí. Y. Este. Bueno. Ya está ahí. Ahora. Este es el correo. Que voy a agregar aquí. Sale. Aquí. En. Los. Correos electrónicos. Emails del remitente. Y. Y aquí voy a crear. Un nuevo. E-mail del remitente. Nombre del remitente. Sería. O. Moreno. Lo voy a poner así. Oscar M. El. E-mail es. Hola. Arroba. Mi libro. Electrónico. Si es mi libro. O es tu libro. Creo que es mi libro. ¿No? Es mi libro electrónico. Mi libro. Electrónico. Punto. TK. Guardar cambios. Dice que tiene algunos errores. Vamos a ver. Debe ser un dominio verificado. Bueno. Será porque no se ha. Verificado. Acá. El nombre de dominio. Vamos a ver. No se ha verificado. Aquí el nombre de dominio. ¿Sale? Tengo que. Este. Esperar. Para verificar el nombre de. El nombre de dominio. ¿Ves? Verificar este dominio. No tiene mucho sentido que esté pasando esto. Le voy a dar un tiempo. Es una cuestión de tiempo nada más. ¿Sale? Aquí ya está verificado. Yo no he hecho absolutamente nada. Si te fijas. Ayer también hice clic acá. Bueno. Digo ayer. Porque fue ayer. Hice clic aquí. Y aquí me dice. Que para verificar. Los registros DNS. Para el dominio. Mi libro electrónico. Punto. TK. Tengo que agregar. El siguiente registro. TXT. Pero. ¿Por qué no lo hice? Porque cuando yo apunto. Un nombre de dominio. En Builderol. Entonces. Es el nombre de dominio. Donde se registra. Ya deshabilita esta parte. Para los registros TXT. Esto lo puedes hacer. Para un subdominio. Que estás usando. Este. De un dominio. Que estás usando. En otro lugar. ¿Sí? No sé si me expliqué. Pero. No necesitas hacer absolutamente nada. Para que un nombre de dominio. Que tú apuntas en Builderol. Se verifique. ¿Sí? Aquí está. Mira. Aquí está la prueba. Verificado. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Esperarte. ¿Sale? Esperarte algunas horas. Para que esto quede completamente verificado. Bien. Ya quedó verificado. Ahora tenemos que añadir. Vámonos aquí al menú. Tenemos que añadir un email del remitente. ¿Sale? Ahora sí vamos a añadir el email del remitente. Ayer que lo intenté crear. Pues. No se podía. Porque no estaba el dominio verificado. Entonces. Ahora sí. Mi libro. Electrónico. Punto. TK. Ah. Este va. Este va abajo. ¿Sale? Hola. Aquí está. Hola. Mi libro electrónico. Punto. TK. Y aquí le voy a poner. Oscar. De mi libro electrónico. Ahí está. Entonces. Guardar cambios. Y este también tengo que verificarlo. ¿Sale? Aquí dice que no está verificado. ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo verifico este correo electrónico? Ingresando. A. Este correo. ¿Sale? Creé el correo. Lo que voy a hacer es. Hacer clic aquí donde dice. Acceso a correo web. Me voy a configuración avanzada. Continuar a webmail. Y aquí. Escribo. Hola. Arroba. Mi libro. Electrónico. Punto. TK. Ya tengo copiada la contraseña. Entonces. Accedo. Y aquí está. Mira. Sí. Aquí está el correo. Lo único que tengo que hacer es. Hacer clic aquí. Para confirmar la validación del remitente. Ya está listo. Y me voy a Mail in Boss. Aquí. Y hago clic aquí en este botoncito. Que dice recargar. Y presta atención. Como este no. Va a cambiar así. ¿Sale? Ahí dice clic. Aquí está. Oscar de mi libro electrónico. Ya es un email verificado. Entonces. Vámonos al diagrama. Ya tenemos la landing page. La página de confirmación. La página de gracias. Ya tenemos la parte del dominio. De hecho. Este. Vamos al checklist. Ya lo había. Ya lo había quitado aquí. Pero déjamelo pongo. Aquí está. Ya está el nombre de dominio. Ahora lo que sigue. Es la automatización. Y la secuencia de los correos electrónicos. ¿Sale? Ya tenemos. Incluso esto. Vamos a decir que ya lo tenemos. Aceitadito. Y listo. Para configurarse. ¿Sale? Con el nombre de dominio. Este. Validado. Y con un email del remitente. También verificado. En el siguiente video. Vamos a ver. Cómo se automatiza esto. Para que funcione de manera automática. Creo queAfrica. No.